Abra en paso hijos de puta, hoy la M mueve nuca, voy fumando sus ideas, muchas de ellas no resultan Decir lo que ellos pensaban, ahora mira hasta se emputan, son la mierda de personas que si puede ellos te insultan Ponte vergas que no es nada, su tristeza comparada, hoy el mundo y su cagada no está abierto a sus mamadas Vamos lejos, espera España y un licor hecho de caña, están listos ya mis perros pa'l putazo de mañana Voy cruzando sus fronteras, aprendí muy bien la maña, hoy la vida se los traga y nomás no dan la cara Si su karma me buscara le diría yo soy el cala, mucho gusto te esperaba, ya mi verga está parada Toma asiento y solo calla, esta noche no habrá fallas, si dudabas un poquito mira bien nuestra jugada No por nada somos perros y cazamos en manada, aún teniendo miedo los verás en la batalla Vende hierba y solo inhala el compás de mi oración, son tres noches con caguamas y también un aerosol Hay días que aunque amanezca no se ve salir el sol, y otros dentro de la mierda donde solo ingiero alcohol Vende hierba y solo inhala el compás de mi oración, son tres noches con caguamas y también un aerosol Hay días que aunque amanezca no se ve salir el sol, y otros dentro de la mierda donde solo ingiero alcohol Hoy se me antoja en una raya sin los besos de esa guarra, pero ya ando en otra guerra también lejos de la farra Dile que no antes de zorra, la inspiración que me agarra, me saca la sangre, la escribo, vaya redacción rara Puto de escara, tabago y mediocre, le di un trago de amargo, le voy un submarino al toque Siento que no soy nada, al otro día ando en mi top ten, son líneas de las más gruesas, dártela haciendo las cortes Yo se bien quien me conoce, pero si bien quien me caga, se quien me saco la espina, también quien clavo la taca Si tu falda esta corta, la noche se hace mas larga, y las rimas como el mezcal, me gustan entre mas me arda En letras de gozar, no hay pedazos del pellejo, pedí lecciones de vida y vivir haciendo el consejo Yo perdido de Alicia, esta paz es mi conejo, soy la prueba de saber mas por Chambuco que por Viejo Gua, Margaras Mafia, eh, eh, Juno Rueg, es el Mixtlan, 2022 es vuestro negro Gua, gua, rapapapa Prende hierba y solo inhala el compás de mi oración, son tres noches con caguamas y también un aerosol Hay días que aunque amanezca no se ve salir el sol, y otros dentro de la mierda donde solo ingiero alcohol Prende hierba y solo inhala el compás de mi oración, son tres noches con caguamas y también un aerosol Hay días que aunque amanezca no se ve salir el sol, y otros dentro de la mierda donde solo ingiero alcohol Prende hierba y solo inhala el compás de mi oración, son tres noches con caguamas y también un aerosol Prende hierba y solo inhala el compás de mi oración, son tres noches con caguamas y también un aerosol Gracias por ver el video